hola amigos cómo están soy su compa tom simio cheney de armas de fuego a 360 grados en méxico y el día de hoy les voy a traer un vídeo muy flash muy de volón y les quiero enseñar cómo se arma y desarma esta beretta neos u22 calibre 22 lr de 10 tiros que ya les había mostrado en el otro vídeo que les estará saliendo por aquí en la pestañita de youtube y dije bueno vamos a mostrarles cómo se arma y desarma de volada esta pieza para poderle dar mantenimiento lo primero que vamos a hacer es como siempre liberador acuérdense que el liberador del cargador de esta arma de fuego viene del lado derecho va de este lado viene liberador y pues esta rosquita coqueta que ven por aquí es la que sirve para hacer todo el desarme lo primero que van a hacer es oprimir este botón para que para que esta esta rosca se pueda girar oprimen este botón y van a girar para la izquierda la van a girar y poco a poco se va a ir desensamblando lo que es el frame de lo que es el cañón entonces le sumen y evitamos vamos a tardar un ratito no es mucho tiempo en verdad dije bueno lo voy a poner en cámara rápida pero no mejor que vean todo el tiempo va ahí ya se siente floja esta parte lo que vamos a hacer es levantamos el cañón ya está suelto ya se liberó el tornillo que pueden ver y está desarmada nuestra vereda que les parece y bueno aquí tenemos todas las piezas va tardamos aproximadamente 30 segundos en realidad no hace mucho tiempo y bueno ahora vamos a ensamblarla y esto es muy sencillo vamos a agarrar esta pieza vamos a poner el resorte por atrás ya tenemos el resorte vamos a poner aquí en donde está la aguja con el resorte la vamos a jalar para atrás la jalamos para atrás vamos a meter esta parte va por encima este tornillo este tornillo que ven aquí debe quedar aquí donde está la rosca porque es el que aprieta lo ponemos ahí bajamos y oprimimos y lo quitamos para el otro lado así como la desarmamos y así le vamos bajando bajando si se notan si se dan cuenta se va cerrando el espacio entre el frame y lo que es la corredera y todo el rollo es más allá de tanto que bajo ya solito empotró le vamos jalando le vamos girando hasta que quede bien 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 macizo lo apretamos bien y hacemos una prueba y ya está listo vamos a ver cómo se queda por atrás retraído lo que es el cargador lo liberamos y se libera y bueno señores hasta aquí el vídeo de esta hermosa muy rara pero muy precisa y muy buena vereta neos u 22 calibre 22 long rifle que se vendió hace tiempo en la secretaria de la defensa nacional aproximadamente en 3900 pesos hace aproximadamente cinco años no tuvo mucho éxito a lo mejor la gente no le gustó por fea pero es un arma muy muy buena y bueno señores los dejo suscríbanse los invito a que se suscriban a su canal me apoyen compartiendo este y otro contenido en sus redes sociales y pues ahí la vemos señores muchas gracias y hasta la próxima y